Buenos días, hoy miércoles 19 de noviembre, este audio es un audio más bien aclaratorio y para refrescar un poco la memoria y corregir algunos errores que según mi propio pensamiento se han hablado de anoche para acá, el Dr. Johnny Porto Real y el relacionador público de la Central del Derecho no escuché completo el audio de los 19 minutos, pero sí escuché algunos recortes que me enviaron privado Comenzando con el Dr. Johnny Porto Real, fíjese doctor, primero vamos aclarando estoy dando mi propia opinión como heredera de este proceso, no como vocera de nadie para comenzar ¿verdad? porque ahora dicen que yo sé vocera de frenar y yo no sé vocera de frenar yo opino y hablo por lo que veo a diario que aquí se maneja en estos grupos palabras que salen de la boca del propio doctor y del propio relacionador público de la Central del Derecho o de cualquier otro miembro de la familia que diga cualquier cosa en la que yo no estoy de acuerdo con ese punto y doy mi opinión como todo el mundo fíjese, cuando usted habla de los ojitos azules, está confundiendo los términos quien lo amenazó a usted de removerlo y de que los ojitos azules iban a ir a buscarlo y que iban a hacer y que iban a atonar y que iban a virar fue Mercedes Vargas, su antigua comadre ella fue la que recogió 90 mil, 100 mil, 40 mil, la cantidad exacta no se la puedo tener a mano porque ninguno lo hemos visto, nadie, solamente ella y el equipo que trabajaba con ella por lo tanto no sabemos exactamente cuál fue la cantidad de dinero que se recolectó por lo que siempre he dicho, que estafaron a la familia puesto que las promesas que hicieron nunca la cumplieron como de que iban a tener abogados internacionales para resolver este caso por lo menos en dos meses y ya llevamos un año un año del que ningún tipo de la familia, los que colectaron y los que no colectaron porque siempre he dicho que las decisiones que esta mujer tomaba no eran hombres de 20 ni de 30 personas sino del apellido completo o mejor dicho de la familia completa ellos fueron los que contrataron supuestamente entre comillas subrayado entre paréntesis con letras rojas abogados internacionales donde todo era mentira dos meses atrás contrataron a alguien que al final le devolvieron 12 mil dólares que le habían dado porque nunca le llevaron un documento ese fue ese plan, el plan de Mercedes Vargas no frenar como se lo está diciendo hablo por frenar porque yo soy parte de este equipo como somos parte de 20 mil personas del Frente Nacional Rosario que es la familia debidamente organizada no sé por qué es el dolor de que estemos organizados si ahora mismo ustedes están organizando su plataforma a mi entender entonces debería de darle gracias a Cholito que dijo que tenía la plataforma y hago una aclaración nunca estuve de acuerdo con que eso se dijera públicamente fuera verdad o fuera mentira porque según yo mismo este dato no lo vi correcto hablo claro y raspado como siempre he sido pero a raíz de eso entonces vamos a darle las gracias a Cholito que hizo este comentario puesto que ustedes han tenido que hacer ahora una limpieza para la plataforma le voy a recordar algo al doctor Johnny Puerto Real la oficina que se le puso al lado a usted que dijeron que a usted lo habían destituido y que empezaron a llamar personas para hacerle contratos como que ellos eran los que tenían el poder sobre esta heredad fue la vieja comisión de familia no fue frenada no fue parte de la familia fueron ellos entonces si hoy en la plataforma que usted decidió revisar ahora que lo que me sorprende es que habiendo un pago para el 19 de agosto aparentemente lo voy a manejar como una mentira porque todo lo que se está haciendo ahora aparentemente en ese momento estaba hecho estas verificaciones estas correcciones lo que estaban lo que no estaban que a mi me sacaron que a que lo entraron ese trabajo tiene nombre y apellido y fue la vieja comisión de familia usted lo sabe usted lo sabe que ellos fue los que pusieron una oficina donde yo siempre me paraba como una fiera y decía que era mentira que a usted lo habían destituido puesto que no nos habían presentado un documento firmado por un juez diciendo que su destitución había sido hecha e inclusive decía que hasta un asesino en serie si no tiene un abogado para defenderse el Estado le asigna a uno y que usted que fue el que hizo este trabajo y lo comenzó no era cierto que porque fulano dijera ya él no va usted no iba y se iba a quedar sentado con los brazos cruzados siempre me opuse a eso en ese tiempo decían que era puertorrealista porque no estaba de acuerdo con las mentiras que la comisión de familia le estaba vendiendo valga la redundancia a la familia ahora bien ese equipo fue el que a usted le hizo nóminas que la llevaron al banco de reservas con acto de algo así ese equipo era el que decía que su nómina no valía un peso que era la de ellos la que era legal ese equipo fue el que le hizo la guerra a usted durante casi tres años hablando de mentiras haciendo diligencias en la superintendencia de banco a un recuerdo todavía como ahora cuando la me supuestamente fueron a buscar ya todo la orden las cuentas lo esto lo aquello y le salieron con que siempre no y que no sabían de qué estaban hablando cuando el día antes el amén el que hoy está a su lado el amén que hoy también aparentemente fue perdonado y limpiado de pecados porque eso ya no se menciona lo que me hace ver que son compadres y muy buenos amigos esa parte de la historia se borró cuando el amén le decía a usted no sé un tequeno va su oportunidad la tuvo y la perdió lo recuerdo muy claro usted no tiene nada que ver con este proceso eso hizo el amén pero noto que hoy usted a él no lo menciona tampoco su equipo de trabajo ese grupo fue el que a usted le hizo la guerra ese grupo fue el que llevó una nómina con un acto de algo así al banco de reserva donde también estaba incluida la presencia de Mercedes Vargas ella fue y ese equipo el que se andó a la familia con una fuerte cantidad de dinero vendiéndole sueños de que ellos iban a resolver este caso ella fue la que mandó un audio siguiéndose y volándose de usted de que se preparara que los ojitos azules ya venían por usted todo eso era mentira y en su momento también lo dije lo dije y lo dije bien claro que eso era mentira fue ese equipo el que le llevó una nómina al banco por lo que yo me supongo que como según ellos usted estaba destituido me imagino que lo removieron de la nómina y se habían puesto ellos no fue chulito y en caso de que fuera él y usted tiene las pruebas de que él lo hizo de que hackeó de que sacó de que entró de que puso personal dos veces no sé por qué se habla tanto por estos medios y no se procede legalmente es lo que yo haría y yo no soy abogada donde yo tengo un delito confirmado donde yo tengo un delito plasmado con documentos que yo sé que fue este que hizo esto y que hizo aquello yo no hablaría tanto si yo fuera abogada esto yo ni lo ventilara por los grupos o nos viéramos en la corte punto en los tribunales entonces lo que me hace ver que el dolor de cabeza de su equipo es que la familia esté organizada ahora me pregunto usted mismo organizó parte de la familia de sus amigos de sus aliados cuando usted quiso poner un partido político a mí no me afecta y no me molesta porque es su vida y son sus proyectos pero fue de su oficina doctor Johnny Puerto Real donde a nosotros se nos manipulaba que si el gobierno que estaba no ganaba las probabilidades de pago estaban muy lejanas fue de su equipo donde se nos dijo que a usted había que ponerle un partido político a un local para que esto saliera porque se lo había dicho lo había pedido la administración pasada fue del suyo donde se organizó parte de sus amigos de sus aliados de familiares que lo siguen para que formaran parte de su equipo político donde usted nos metía 70 veces 7 el PAS donde usted intentó inclusive llevarnos espiritualmente por el camino que usted consideraba que era el correcto y nadie dijo nada o sea los que lo apoyaban todo bien por lo menos en mi caso a mí eso no me molesta ese es su sueño el que lo quiera apoyar que lo apoyen entonces lo que yo no acabo de ver es cuál es el dolor que la familia esté totalmente unida que tenga un nombre que esté registrado que nosotros también cumplamos partes de los sueños de nosotros de estar reunidos en un solo lugar de tener un nombre de estar registrado legalmente me pregunto en qué le afecta a su proceso hereditario en qué que nosotros estemos unidos cuál es el problema porque déjenme decirle que yo no entro en cualquier en cualquier lugar antes de yo ingresar a frenar no fui de las primeras fui de las últimas porque yo necesitaba saber en qué yo me estaba metiendo entonces no entiendo no 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 me cabe en la cabeza cuál es el dolor fue de su equipo de trabajo que de ASA dijo que todo el que estaba en frenar estaba fuera de la plataforma y no iba a cobrar fue de su equipo y yo misma dije esto es un chantaje esto es una dictadura esto es algo ilegal en ningún lugar del mundo yo he visto que porque un heredero decida pertenecer al equipo de Kuku Klan a la banda colorada lo que le dé la gana interfiera con un derecho constitucional de heredad que tiene en equi país y que porque usted está al sitio usted no puede entrar eso es algo absurdo eso yo se lo voy a discutir aquí en Pekín en China al que sea y no soy abogada fue del suyo que lo dijeron fue de ahí que salió la amenaza y para que chequen bien en los grupos no ha sido el equipo de frenar cuando digo frenar me refiero a la familia que le dijo a los herederos no vayan a la central yo estoy en los grupos hubo un heredero que dijo que para allá no fueran que no se chequearan que entre la central del derecho no iban a pagar y yo misma le dije entonces yo supongo que si mañana se hagan el llamado a pago usted no va a ir porque usted no espera pago de ellos sino de otro lado no fue la comisión internacional entre paréntesis la familia fueron miembros de la familia que no piensan que no analizan y se estaban oponiendo a que las personas fueran al llamado que se le estaba haciendo no fue frenar pero entonces así como de ASA explica en un audio de 15 minutos donde le da méritos a usted y yo veo bien porque él lo conoce porque él conoce los méritos que usted tiene que a lo mejor todavía nosotros no hemos logrado ver por la forma como esto se ha manejado de bajo amenaza manipulaciones y extorsiones pero eso es respetable ¿verdad? dice dice de ASA que se está haciendo llamado a que no vayan no somos nosotros son algunas personas que no tienen calidad de pensamiento y de discernimiento porque a donde hay que ir es a la central porque quien es el que está al frente de esto es el doctor Johnny Puerto Real lo digo y lo sostengo mientras a mi no me enseñen el papel y un juez ese es el abogado y aunque digan que él no tiene nada que ver yo no me trago esa porque él comenzó esto y él lo va a terminar a menos que la página no cambie y él se ha destituido en una corte oigan bien para lo que todavía estamos perdidos con los hijos la llorona en una corte de ASA decía que han intentado ensuciar su reputación yo le contesto a de ASA lo que es igual no ventaja porque estos grupos el equipo de la central del derecho así es que se ha manejado destruyendo reputaciones haciendo acusaciones que si pueden probar yo no las haría públicamente yo resuelvo legalmente y más ustedes que de ahí es que usted come es su trabajo es que usted es bueno entonces cuando hacen esto se están manejando como cualquier hijo de vecino y como una oficina del patio no quiero insultarlo pero es como lo están haciendo se ve como un ventorrillo una oficina no importa el lugar donde esté que se maneje con ética profesional este tipo de cosas no la hace las ejecuta tómenlo como consejo cualquiera persona que esté en este proceso y vea con dos dedos de frente como esto se ha manejado por eso es que dicen que es mentira por eso es que dicen que somos locos ha sido de la propia boca de usted otro Johnny Porto Real que ha insultado a sus clientes y nosotros somos sus clientes entonces yo siempre he dicho que el derecho el derecho el derecho es respeto perdón no se exige se da y de la manera como usted respeta a sí mismo usted decide son las personas que están a su lado lo que nos han insultado lo que nos han manipulado y escupido la inteligencia muchos no se dan cuenta pero yo sí porque yo pienso entonces ya está bueno de que sigamos con estas divisiones y con estos cuentos de camino doctor Johnny Porto Real si en su plataforma usted no aparecían aparecían personas repetidas personas que no iban y que no tenían contrato usted no tiene que buscar mucho porque donde se montó una oficina fueron los que en un momento fueron sus aliados que al entender nunca han dejado de serlo porque esos hicieron más que nosotros habernos organizado y ya de eso no se habla ya de eso no se habla la santa inquisición los perdonó a ellos pero a los herederos que pueden cometer errores que pueden hablar de y pararte mucho por falta de educación mucho por una humildad porque no tienen conocimiento se han llevado a la cruz pero ese equipo que trabajó con usted que todavía son sus amigos usted no lo menciona fueron ellos los que le hicieron una nómina y ni atrevería a jurar que lo sacaron del proceso porque digo que fueron ellos porque ellos dijeron que ya usted no era el abogado entonces usted está repartiendo culpas ajenas y vuelvo y le digo se ve patético se ve muy feo que un avio de 19 minutos prácticamente es de chisme está bien que lo hagan los que están a su lado pero usted como abogado le resta le resta porque siempre he dicho no somos amigos en mi caso usted es mi abogado yo soy su clienta punto ya sé ahí termina entonces ya vamos bajando de dos rayitas que la familia está organizada usted considera que Chulito le plagió hackeó el banco hackeó allí si yo fuera usted yo no lo dijera por aquí hace rato que Chulito estuviera yendo a la corte con todas las pruebas que usted como abogado debe de tener y llevarlo a una corte llevarlo a la justicia aquí no tenemos vaca sagrada si usted puede probar que esa persona le incluyó personas le sacó personas incluyendo a usted multiplicó personas esto no se habla por aquí por eso es que esto ha perdido tanta ha perdido yo no sé ni qué palabra usar de verdad que no es que si yo fuera usted yo simplemente los documentos que tengo que abagan lo que yo estoy diciendo yo a este muchacho lo viene en un tribunal punto muerto el perro y se acabó la rabia así es que esto se ha manejado con chismes chismes de vecinos de mujeres de patio ahora yo me pregunto cómo es posible que el 19 había un pago plantado que usted mismo dijo que fue el banco que se lo autorizó que su equipo cobrara dos días antes de irse la administración pasada y que usted no lo aceptó que íbamos a tener que cobrar todos el 19 al día siguiente usted hace una aclaración y dice no fui yo fue el banco ya yo sabía que eso no iba a suceder que ese pago no iba a pasar por la segunda aclaración que usted hace porque pienso porque analizo entonces la pregunta mía es ¿cómo usted puede decirme a mí o la central del derecho que bajo todo este sistema el banco estaba autorizando un pago para el 19 y que después que Chulito dice que tenían copia de la plataforma donde se podía ver quién era y quién no era heredero que hay que tener me oyó la vuelta hay que tener cuco ahora que ha aparecido todo esto ahora están corrigiendo papeles ahora hay contratos con nombres mal escritos lo escribió Chulito cuando le hizo el contrato y hizo la plataforma nueva porque supongo que tiene que haberle hecho un cuotalitis fue Chulito que falsificó ahora carnet de identidad de los coordinadores ¿de qué le sirve al banco un carnet? es para que usted vea lo que están hablando en su oficina ¿de qué le sirve al banco un carnet de identidad? dígame dígame si fue Chulito que falsificó supuestamente los documentos anteriores de chequeo cuando todo el vivo sabe que Bianchi era que lo guardaba que andaba con ellos que yo creo que ni hasta para no se lo llevaba ¿cómo pueden decirme a mí ahora que eso porque se falsificaron y que fue Chulito? ¿cómo pueden decírmelo a mí a Verónica? eso no es verdad entonces ¿qué yo veo? que están buscando excusas para ahora poder hacer el proceso que están haciendo que nunca estuvo hecho y que nunca estuvo listo para recibir una apertura de este proceso no me pueden vender ese sueño nosotros no hemos manejado tres, cuatro, cinco, seis fechas de pago cuando los coordinadores para Semana Santa tengan su teléfono a mano esto terminó ya Dios dijo que era hora y que es el momento lo que me hace ver que también era una mentira porque después de eso ya vamos para dos años fue de su equipo que hicieron reuniones en una iglesia que carnetizaron a las personas que hicieron formularios que se hizo este mismo chequeo fue de su equipo chequeo que después se detuvo fue de su equipo y de la vieja comisión que supuestamente le pusieron un bloqueo a las cuentas que duró más tiempo que el muro de Berlín para ser quitado de un banco casi un año supuestamente removiendo un bloqueo que en mi vida yo había visto que eso sucediera casi un año fue de la central del derecho fue de ahí mismo de ahí mismo que nos dijeron a nosotros que el 19 era que íbamos a cobrar todo y usted hacía la salvedad dos veces de que no fue usted fue el banco y del 19 de agosto 19 de octubre 19 de noviembre hace dos meses y resulta que ahora se están haciendo esos chequeos y eso está bien mejor que hay un orden y ahora es que se dan cuenta que había nombres mal escritos que había números de células mal escritos que había esto que había aquello que había lo otro entonces lo tenía que ver a mí que esa fecha nunca fue probable para efectuar un pago que era otra mentira entonces la moral no se predica en calzoncillo el consejo que le voy a dar es este y es gratis antes de ocupar estos espacios de los chat déjenos a nosotros los chismes déjenos a nosotros la crítica las murmuraciones no nos pare bola suéltelo en barra porque en boca suya no se ve bien les resta ética profesional doctor Johnny Puerto Real lo que tengan que hacer lo que tengan que hacer háganlo según lo que Dea se ha explicado esto va para largo porque ya no se quedaba en la plataforma ahora dice él que hay que poner otro tiempo para hacer esto para hacer lo otro y para hacer aquello tres audios de casi una hora donde explica lo que no han dicho tres veces al día pero está bien porque hay mucha gente que hay que explicárselo y metérselo con cucharita porque no entienden el que no quiera ir es sobre su problema de la central que no vaya y si no va cuando se haga una apertura y tiene problema que resuelva a donde él cree que puede ir así que lo soluciono rápido el que no quiera venir que no venga cuando se abra el proceso y resulta que no aparezca o tiene un error pues vaya a corregirlo donde usted está esperando un pago puesto que no es de la central del derecho punto de hacer ese es el asunto un audio de 19 minutos para repartir pecados ajenos que inclusive se contradicen porque el apunto es que ahora la comisión de familia unos cuantos miembros de ella son sus amigos y fueron los que más daño le hicieron a usted y a este proceso ese trabajo que ustedes están haciendo hoy tiene nombre y apellido y fueron ellos pero hoy necesitan repartirle la culpa a la familia porque nos ve como enemigos y cuál es el pecado de nosotros estar organizado ese es el pecado que yo le veo que nosotros tenemos organizarnos y tener una oficina por y para la familia el consejo es gratis su trabajo que están haciendo excelente la revisión excelente pero a partir de hoy ya no nos manejemos con mentiras si esta vaina se va para enero vaya diciéndome de ahora o si es para febrero no nos vengan más sueños porque yo 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 no me los trago tengo una memoria buena gracias a Dios están resolviendo perfecto están organizando perfecto a ver si salimos de esto pero vamos comportándonos como con un poquito más de ética profesional y acuérdese bien la de los ojitos azules fue mecho la de la pile cuarto fue mecho ella fue la que engañó a la familia junto con el equipo que la acompaña no fue frenada y los que le hicieron nómina a usted y la llevaron al banco por la comisión de familia lo que pasa es que parecería usted dice una paz y abrazo un amigo tío ¡Gracias!